Buenos días de domingo, queridos canaleros y canaleras. Siempre que veo los vídeos digo, ay que aburrida soy, siempre saludo de la misma forma. Es darle al botón y entrarme una alegría. Es como si de repente nosotros tuviéramos una cita todos los domingos en nuestro bar preferido a tomarnos el capuchino perfecto con la tarta de zanahoria o la tarta de, yo que sé, el brownie que más nos guste y tuviéramos ese ratito de charla de interconexión, de yo te cuento, tú me cuentas, yo opino, tú opino. Siempre de buen rollo, como ya sabéis que es regla sagrada en este canal. Aquí no caben los malos rollos, ni las groserías, ni ser desagradables los unos con los otros y estamos todos a pie de igualdad. Vosotros para mí, yo para vosotros, vosotros entre vosotros, etcétera, etcétera. Hoy traemos un vídeo de moda y en cuestión de moda y de ¿qué nos ponemos? Hay una pregunta que últimamente me estáis repitiendo muchísimo, está coincidiendo mucha gente preguntando lo mismo. Y es, Regina veo en las tiendas que se lleva muchísimo el blanco, bueno el blanco se ha llevado toda la vida y más cuando hace calor, este ya lo sabéis. Pero como ya lo hemos hablado tantas veces, ¿verdad? Las tiendas están escasitas de inspiración porque es que ya es tanto la renovación de ropa y de colecciones que muchas veces dicen, bueno, pues en vez de apostar por patrones más especiales, vamos a apostar por un color. Bien, es lo que ocurrió este invierno con el camel y con la gama de los marrones y es lo que está ocurriendo en esta primavera con el blanco. Se ve mucho blanco por todas partes, es verdad. Todas nosotras tenemos un montón de blanco en el armario, fijaros yo, cuando me he puesto a buscar todo lo que ha salido, es verdad que no todos son exactamente los mismos tonos de blanco, pero bueno, da igual. ¿Pero qué ocurre con el blanco? Que es un color soso, eso es lo que me decís todas. ¿Cómo vestir el blanco sin resultar sosa? Es verdad que es un color pues que, a pesar de ser la unión de todos los colores, es un color sumamente discreto. Es un color para pasar desapercibido, es un color limpio, es un color puro, pero pues no tiene, no tiene la fuerza de otros colores, no tiene la vibración del naranja, no tiene la pasión del rojo, no es un verde aguamarina, a ver, que os voy a decir que vosotros no sepáis. El blanco es blanco y da de sí lo que da de sí. Pero necesariamente tenemos que hacer looks aburridos, rancios y sosos, por el hecho de que vayamos vestidas bien íntegramente de blanco, bien predominantemente de blanco, vamos a intentar que no sea así. Así que si te interesa el tema, si tienes prendillas blancas, que no sabes qué hacer con ellas, y ¡ay, cómo me las coloco! País monísima de la muerte, súper moderna y de blanco, ¿por qué no? Como la eterna novia. Quédate porque arrancamos ya de ya. Que puede servirnos para múltiples situaciones, desde una mañana en la calle haciendo gestiones, con una buena shopping bag, como por ejemplo esta, o esta, hasta para recoger a los niños al colegio, para llevarlos a actividades extraescolares. Bueno, pues vosotros diréis, pero no me digáis que este look, a pesar de ser blanco, es osso. Con los mismos culottes, pero aprovechando los últimos ramalazos de frío que nos deja la primavera, vamos a utilizar este jersey amplio de Primark. Primark es blanco jaspeado de gris, así le metemos una notita de color, pero si tenéis un jersey de lana que sea igualmente suelto y que sea completamente blanco, pues fenomenal. Ya os he dicho que en este lookbook vamos a utilizar distintos tonos de blanco, porque, bueno, es casi imposible encontrarlos todos iguales. En este caso el calzado ha cambiado, como veis vamos a aprovechar el largo del culot para introducir una bota tipo calcetín, que hace muy esbelta la pierna, porque no añade nada de volumen, del serpiente, creo que ahí las veis mejor. Y también tenemos un look, pues que es muy desenfadado, es muy cómodo, pero lo más claro de todo es que tampoco es osso. No hay ningún look que triunfe como el que podemos montar con una camisa blanca masculina. Esta no es precisamente de la parte de hombres de las tiendas, que sabéis que me gusta comprar, pero fijaros qué look más formal, qué aire más distinguido le da al culot que llevamos utilizando desde el principio. Le he incorporado un cinturón completamente transparente de vinilo, que no añade absolutamente ninguna carga al look, pero que como veis es un detallito que cuando nos movemos, pues como que el brilli brilli ese, pues nos da un toquecillo diferente. Como calzado, he utilizado estas sandalias de Zara, por favor, obviad en la coca, pero de mis piernas y de mis pies, que fueron mi gran inversión de Zara de esta temporada, y que creo que van perfectas para terminar con ese toque desenfadado. También podríamos utilizar las botas de print de serpiente que hemos visto antes, o unas deportivas, o simplemente, chicas, por qué no, una manoletina o un zapatito con un taconcito cubano de unos 3 a 5 centímetros. No vamos a perder comodidad y seguiremos teniendo ese puntito especial que queremos para sacar nuestro Total White del soso. Y de nuevo para esos últimos días de la primavera en los que el invierno se empeña en coletear, tenemos este jersey de cuello cisne de Stradivarius, que ya me habéis visto tantísimas veces durante todo el invierno y con tantos looks. Mi capazo favorito de Primark, que le da un puntito ya como de verano-venam, y nuestros culots con los que estamos ahora mismo formando los looks. ¿Qué calzado hemos utilizado? Pues uno que os sirve perfectamente también para el look anterior. Os he comentado algún calzado que sea cómodo, que tenga un taconcito cubano de unos 3 a 5 centímetros, y estas mules de Zara son perfectas para ese tipo de looks. Son cómodas, hay que tener un poquito de cuidado con la rozadura si sois como yo, propensas a ello, y vamos a caminar muchísimo, pero me parece que son un calzado bastante cómodo y bastante peculiar para salir precisamente de la sosez. El capazo y nuestro calzado hacen de este look algo completamente diferente. Y pasamos a nuestra segunda prenda creadora de looks, que es estos vaqueros. Estos vaqueros blancos, estos son de Zara en concreto y tienen ya algún tiempo, pero podéis conseguirlos hoy día desde luego en cualquier sitio y de la forma de vaquero que más os guste. Estos son un poquito por el tobillo, un poquito acampanados por abajo, ahora os lo enseñaré cuando os enseñe el calzado, y están un pelín deshilachados, pero también si sois de pierna muy muy delgada y queréis añadir un poquito de volumen a vuestra silueta, podéis optar por los pitillos de toda la vida, que son quizás los pantalones que más volumen os incorporen de cualquier prenda que podamos meter en nuestro armario. Para la parte superior he escogido esta sudadera, que aun siendo de más la puerta, pues es de capucha, que es algo bastante poco usual y es lo que le va a dar el puntito, bueno, no solamente la sudadera, porque lo que voy es a combinarla con un blazer. El blazer que es una prenda, que como sabéis es súper formal, pero al mismo tiempo al combinarla con la sudadera, que esta es una de las mis combinaciones, si me seguís por Instagram os consta, que es una de mis combinaciones favoritas, porque es lo que se llama un sporty chic total. Me permite ir súper cómoda, me permite ir un poquito diferente, pero al mismo tiempo, bueno, porque no vas a ir así a una reunión sin problema ninguno y sin embargo, pues lo que llevas es una sudadera para salir de la típica camiseta o de la típica camisa de siempre. En este look como zapato me he quedado con las mules de antes, no voy a cambiar mucho de zapatos para que veáis que los mismos zapatos los podemos emplear una y mil veces en looks diferentes y que nos van a hacer muchísimo juego. No hace falta tener un armario repleto de zapatos, solamente chicas, unas pocas piezas muy, muy, muy bien escogidas. Ahora vamos a combinar nuestro vaquero blanco con una camisa blanca también, como veis he dejado una parte de ella sin meter, la otra parte la he remangado un poco para conseguir un poco de verticalidad y no solamente eso, sino también para hacer más esbelta la silueta. Y lo vamos a combinar con la prenda de primavera por excelencia, como es el trench, el trench o babardina, que os aconsejaría que lo incorporarais absolutamente como prenda de fondo de armario porque no sabéis el apaño que hace y lo útil que es para muchísimas cosas. Fijaros que look más bonito, fijaros que look más cómodo, lo he combinado con las sandalias de antes. Tenemos la formalidad de la camisa, si necesitamos ser un poquito más seria, podemos meterla del todo por dentro del pantalón, añadir un cinturón que dará más clasicismo a nuestro look, pero básicamente la inspiración vendría de aquí. Y si la situación lo permite, podemos cerrar nuestro trench y llevarlo cerrado con el pantalón blanco y con las mismas sandalias, pero sin nada debajo o bien con una camiseta, si os la queréis poner para no ir directamente con el trench a cuerpo, pero utilizando el trench como si fuese un vestido o un blusón largo. Esta es otra opción que, aún separándose un poquito del total white, pero os he dicho que vamos a jugar un poco, muy ponible. Yo, si el calor hace que os arremanguéis, adornaría las muñecas con unos brazaletes dorados o plateados y cerraría el conjunto o bien con un capazo de este estilo o bien colocando en la cintura, si queréis, una riñonera de estas que se llevan tanto y que van a dar ya el toque definitivo a la moderna del día. Y comenzamos con el pantalón que quizá tenga más adeptas de todas, porque a pesar de ser un pantalón blanco, a diferencia del pitillo, no me veis, ¿verdad? A diferencia del pitillo, no añade volumen, es el pantalón palazzo de pata ancha, de pata de elefante, como le queráis llamar. De verdad lo digo, es bueno para toda ocasión, es lo más flexible que podéis tener en vuestro armario y no os vais a arrepentir de invertir en uno de ellos. Bueno, en este caso, fijaros, he utilizado estas prendas, el blazer, un cinturón de cuero y el palazzo blanco para dar una imagen muy sofisticada que puede perfectamente servir para una ejecutiva, para un trabajo de oficina durante el día, pero incluso también nos lo podemos llevar a una cena, ¿por qué no? por la noche. El zapato es las sandalias de tiras que os he enseñado antes, pero también nos badrían y nos quedarían muy bien las mules de estas hornadas que venimos utilizando para el resto de los looks. En este caso, yo la chaqueta no me cierra, ¿vale? Por eso me he puesto una camiseta debajo, pero bueno, la idea es que os pusierais una chaqueta que sí os cerrara y la cerraseis por completo y no llevaseis nada debajo. Y en caso de que la cita sea nocturna, podéis añadir perfectamente un top lencero, que le quedaría muy bien. Yo lo pondría también en blanco y haría en este caso un total white porque el conjunto es sofisticado y así sería la manera de que no perdiera absolutamente nada en sofisticación. Si nos vamos de cena, nada como una buena cartera. Aprovechando nuestro total white podemos ponernos el color que se nos antoje y que nos dé la gana. Así que yo he cogido esta que compré en blanco. Mirad qué cosa más bonita. La compré en blanco hace muchísimo tiempo, antes de que blanco cerrara. Va imitando todos los bordados de un mantón de manila. Está entera bordada y también lleva una cadenita por si la quiero llevar en lugar de como cartera pues la quiero llevar como bolsito. Pero que sepáis que teniendo el total que es como un lizo blanco podéis utilizar el bolso que os guste más. Volvemos a la camisa blanca de corte masculino que ya hemos utilizado antes. Pero fijaros como al combinarla con un pantalón que tiene, pues bueno, tiene espíritu de pantalón, pues de fiesta, formal, aunque lo podamos utilizar de 5.000 formas y nosotros sabemos la manera de cambiarle la cara en general cuando lo sumamos con una camisa, un deporte clásico como es una camisa de este estilo y además sustituimos las sandalias por un calzado que aparentemente es cerrado aunque ya sabemos que no lo es pero como solo asoma la puntita pues puede dar la ilusión de que llevamos una especie de salón, estileto, etc. Con esto conseguimos un look súper formal un look que podemos llevar a cualquier evento al que nos hayan invitado quedando genial, quedando pues como pues como lo que somos las bonitas de la fiesta. Otra de nuestras opciones con el blanco es utilizarlo para la parte superior del cuerpo y combinarlo con un pantalón o con una falda que sea de un color completamente diferente. Este pantalón de corte palazzo pero con sus líneas laterales que lo convierten en un aspirante al estilo sporty chic o atleti sur que venimos hablando uno de mis favoritos básicamente. Esto es un pantalón de Stradivarius de hace dos temporadas que la verdad me gusta pero es de lo más incómodo y está súper mal hecho porque no se les ha ocurrido poner una cremallerita ni un botoncito y la verdad es que me las veo y me las deseo para ponérmelo. Pero bueno, en este caso los he combinado creo que lo estáis viendo con las mules pero este tipo de pantalones me gusta muchísimo también combinarlos con las zapatochas blancas me parece que quedan súper chulos. Bueno, eso ya va a depender de las necesidades que tengáis en función de a dónde vayáis de la situación, de la circunstancia. Acordaros que no hay dama ni Vega Sicilia bien vestida si no va a acorde con las necesidades del momento. Y finalmente y sin cambiar la camiseta cómo no vamos a jugar con una falda blanca. Este año vais a tener multitud de opciones en las tiendas sabéis que se lleva mucho la falda tipo Evasé en color raso o en color raso en tejido de raso o en satén muy pegadita al cuerpo con una especie de corte sirena que se amplía al llegar al bajo que es uno de mis cortes favoritos de verdad dibujan muy bien la curva de las caderas y quedan súper bien. Entonces son unas faldas que me encantan pero yo pues ya tenía esta que me la compré en Zara es una falda de corte capa con bastante vuelo me la compré en Zara el año pasado es toda de lentejuelas y la verdad es que no voy a comprar otra falda blanca mientras tenga esta esta falda me gusta esta falda aporta como yo digo el toque original ese toque interesante en una prenda pues que en principio por color ya os digo que es sumamente discreta que me llama la atención algunas dirán pues yo no me voy con las lentejuelas a ningún sitio pues las lentejuelas hoy día las podéis llevar a donde queráis como queráis en horario de día sin ningún tipo de problema así que no seáis tontas atreveros siempre que os guste y no os veáis disfrazadas en este caso la he combinado como ya sabéis con las sandalias de tiras minimalistas para no cargar y para quitarle todavía más idea de fiesta pues utilizado una camiseta una t-shirt básica vamos más sencillo no puede ser esto si queréis le podéis poner encima también una chaquetilla vaquera o una un perfecto una chupita de cuero negra y os queda un look chulísimo y volvemos otra vez a nuestra camisa blanca de corte masculino que veáis que es que es el comodín perfecto que va absolutamente con todo hemos cogido otra vez el cinturón bueno los cinturones podéis coger todo lo que queráis de los colores que queráis recordad que estamos trabajando sobre un lienzo en blanco que lo admite absolutamente todo así que si sois de gustaros los cinturones de fantasía los cinturones con flores con aplicaciones con pedrería etcétera podéis echar la imaginación y poner toda la carne en el asador en el detalle y en el complemento del cinturón porque realmente yo soy bastante sobria para estas cosas pero ya os digo que esto lo admite todo fijaros que pinta de normalidad a pesar de las lentejuelas de la falda tiene este número y finalmente no me lo voy a probar porque estoy sudando como un auténtico pollo pero pensad en este jersey de lana sueltecito que os he enseñado al principio y las botas de calcetín de estampado de serpiente que la podíamos combinar perfectamente con esta falda y tendríamos un look un poquito más abrigadito pues para algún día que nos traicione la primavera y baje el termómetro y finalmente chicas no he querido terminar este lookbook sin hacerle un pequeñito homenaje a esta prenda que es el cardigan que lleva tantos pero tantísimos años con nosotros que algunas me comentáis que no sabéis cómo combinarlo porque le da un aspecto abuelí a todos los looks y bueno tenéis parte de razón así que hay que tener mucho cuidado y combinarlo de una forma muy como o muy clásica o muy moderna pero sí es verdad de forma que se le quite pues aburrimiento o ¿cómo se dice? ranciedad más o menos ranciedad que no nos sea no se nos convierta en una prenda rancia porque nosotras las de gas y filia de rancia no tenemos nada así que fijaros que bien queda con este pantalón palazzo para darle un poquito de modernidad a la cosa y teniendo en cuenta que las mules están hoy en día pues en plena tendencia como zapato como calzado de la temporada hemos utilizado las mules hemos utilizado una camisa blanca de corte masculino clásica a más no poder pero hemos usado nuestros palazzo y con esto fijaros que bien queda el cardigan que no tiene para nada un aspecto de aburrido ni rancio ni abuelín ni nada este cardigan es de Zara de la temporada pasada pero bueno estas son prendas como yo digo básicas eternas que las podéis encontrar en cualquier sitio sin ningún tipo de problema y esto ha sido todo mis queridas Vegas Sicilia y mis queridas canaleras y canaleros las Vegas Sicilia me estáis preguntando que quienes son bueno pues las Vegas Sicilia son esas mujeres a partir de X años poneros los que os dé la gana pero cuarentañera cincuentañera sesentañera setentañera que envejecen divinamente que van cumpliendo años como los vinos de las buenas reservas y que mejor reserva que el Vegas Sicilia así que he fundado el club de las Vegas Sicilia todas aquellas chicas que van cumpliendo edad y que cada día están mejor porque cada día nos conocemos más cada día sabemos más de moda de belleza de maquillaje y si no estamos aquí estamos entre todas para enseñarnos y para aprender y como cada día nos conocemos mejor y nos gustamos más pues vamos cumpliendo años con una felicidad que se nos nota en la cara cada día estamos más guapas como Vegas Sicilia una vez desvelado el misterio ya sabéis que aquí sois bienvenidas todas que cualquier cosa que queráis que tratemos en un vídeo no tenéis más que pedirla este vídeo de hecho ha surgido de vuestras preguntas y muchísimos besitos os espero durante la semana en Instagram no me faltéis tampoco el domingo que viene hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!